hola qué tal de nuevo bueno ya tenía un rato que que no me ponía a tocar la guitarra y estaba recordando una canción hace días una canción hermosa de un boliviano césar espada que yo cantaba mucho hace tiempo y pues tengo muchos años que no la canto y bueno pues estoy grabándola aquí con el teléfono aquí directamente obviamente no tengo los derechos espero que les guste niña recordar hoy tus ojos tan fijos en mí veo el mar la playa y el sol horizontes que no conocí mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel y esta noche tibia de lejos te siento venir palabras de amor que se alejan de mi corazón cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal serenata frente a tu balcón soy bohemio que dice su adiós soy un ave libre que busca la felicidad canva yo sé que te llevo dentro porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar niña te dejo todos mis sueños me voy esta noche lejos donde te pueda olvidar palabras de amor que se alejan de mi corazón palabras de amor que se alejan de mi corazón cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal serenata frente a tu balcón soy bohemio que hoy dice su adiós soy un ave libre que busca la felicidad canva yo sé que te llevo dentro porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar niña te dejo todos mis sueños me voy esta noche lejos donde te puedo olvidar niña te dejo todos mis sueños me voy esta noche lejos te dejo todos mis sueños donde te puedan olvidar niña te dejo todos mis sueños me voy esta noche lejos donde te puedan olvidar bien esto fue la niña camba de César Espada tenía mucho tiempo que no la cantaba me gusta mucho y bueno pues ahora ya no son canciones que se escuchen ya no bueno no se escuchaban mucho y ahora menos y bueno esto no tiene mucho para para hacer visitas esto lo estoy haciendo porque me gustan estas canciones estaba recordando otra canción que también canto mucho y me encanta una canción de flosita rosa uruguayo estefanía no hay color más atroz de ser feliz estefanía 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 bueno y no czy hay familia なんか días ί